Antes de despertar en el teatro, mis maestros ya estaban aquí. Habían construido sus casas y sus poéticas sobre los restos de sus propias vidas. Muchos de ellos no son conocidos o apenas se les recuerdan. Muchos trabajaron desde silencio, desde la humildad, de sus salones de ensayo y de sus salas llenas de espectadores. Y lentamente, tras años de trabajo y logros extraordinarios, fueron dejados a su sitio y desaparecieron. Cuando entendí que el difícil mi destino personal sería seguir sus pasos, entendí también que heredaba de ellos esa tradición desgarradora y única de vivir el presente sin otra expectativa que alcanzar la transparencia de un momento irrepetible. Un momento de encuentro con el otro en la oscuridad de un teatro. Sin más protección que la verdad de un gesto de una palabra reveladora. Mi país teatral son esos momentos de encuentro con los espectadores que llegan noche a noche a nuestra sala. Desde los rincones más disímiles de mi ciudad, para acompañarnos y compartir unas horas, unos minutos. Con esos momentos únicos, construyo mi vida. Dejo de ser yo, de sufrir por mí mismo y renazco. Y entiendo el significado del oficio de hacer el teatro, vivir instantes de pura verdad efímera. Donde sabemos que lo que decimos y hacemos, allí bajo la luz de la escena, es cierto. Refleja lo más profundo y lo más personal de nosotros. Mi país teatral, el mío, el de mis actores. Es un país tecido por esos momentos donde dejamos atrás las máscaras, la retórica, el miedo a ser quienes somos. Y nos damos las manos en la oscuridad. La tradición del teatro es horizontal. No hay quien pueda afirmar que el teatro está en algún centro del mundo, en alguna ciudad o en algún edificio privilegiado. El teatro, como yo lo he decidido, se extiende por una geografía invisible que mezcla las vidas de quienes lo hacen. Y la artesanía teatral en un mismo gesto edificador. Todos los maestros de teatro mueren con sus momentos de lucidez y de belleza irrepetibles. Todos desaparecen del mismo modo, sin dejar otra trascendencia que los ampare y los haga ilustres. Los maestros de teatro lo saben. No valen ningún reconocimiento ante esta descerteza, que es la raíz de nuestro trabajo. No sobrevivirán de ellos sino datos o registros de sus trabajos en vídeos y fotos que recogerán solo una pálida idea de lo que hicieron. Pero siempre faltará en esos registros la respuesta silenciosa del público, que entiende en un instante que lo que allí pasa no puede ser traducido ni encontrado fuera. Que la verdad que allí comparte es una experiencia de vida, por segundos más diáfana que la vida misma. Cuando entendí que el teatro era un país en sí mismo, un gran territorio que abarca el mundo entero, nació en mí una decisión que también es una libertad. No tienes que alejarte ni moverte donde te encuentras. No tienes que correr ni desplazarte. Allí donde existes está el público. Allí donde están los compañeros que necesitas a tu lado. Allá, fuera de tu casa, tienes toda la realidad diaria, opaca e impenetable. Trabajas entonces desde esa inmovilidad aparente para constituir el mayor de los viajes, para repetir la odisea, el viaje de los armonautas. Eres un viajero inmóvil que no para de acelerar la densidad y la rigen de tu mundo real. Tu viaje es hacia el instante, hacia el momento, hacia el encuentro irrepetible frente a tus semejantes. Tu viaje es hacia ellos, hacia su corazón, hacia su subjetividad. Tu viaje por dentro de ellos, de sus emociones, de sus recuerdos, que despiertas y movilizas. Tu viaje es vertiginoso y nadie puede medirlo ni callarlo. Tampoco nadie podrá reconocer en su justa medida, es un viaje a través del imaginario de tu gente. Una semilla que siembra en la más remota de las tierras. La conciencia cívica, ética y humana de tus espectadores. Por ello, no me muevo, continúo en mi casa, entre mis allegados, en aparente quietud, trabajando día y noche, porque tengo el secreto de la velocidad. Aplausos. 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 ¡Gracias!